Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de toras Todo bobo, aunque se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo cazando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la meto No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la baby le excita Ella le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Ella me miraba de tu vientre, tu dentro tu me necesitas Siempre va a ser mi diablita, mi loquita, bien bonita Ella quiere beberla, ella quiere bailar Ella quiere bailar, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y el tiempo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se escapó 20 botellas champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Guadua, Guadua, eh Maradime Romeo, los intocables, los Illuminati Errime mágica la gran puta con el King, oíste bebé Real hasta la muerte Chris Jedi, Gaby Music Alegras que la muerte, baby